Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Alguna vez has escuchado la frase, somos los que comemos? Pues puede que este dicho tenga mucho de cierto. En el video de hoy hablaremos de los alimentos que afectan negativamente a nuestro cerebro. Me gustaría saber si has comido alguno de estos alimentos, por favor déjame un comentario. Alimentos perjudiciales para nuestro cerebro. Todo lo que comemos influye en el modo en el que nuestro cuerpo intenta mantener el equilibrio para todas las funciones vitales, tejidos y órganos. Así que no te pierdas esta lista de 10 alimentos nocivos para el funcionamiento cerebral. Mira el video completo para que al final des tu opinión de esto. Número 1. Las frituras. Puede que los alimentos fritos tengan un gran sabor, pero por el bien de nuestra salud cerebral, su consumo no debe ser parte de nuestra alimentación diaria. Estos, además de ser producto de gran contenido de grasa, también provocan que el colesterol afecte las arterias. A largo plazo, los alimentos fritos destruyen nuestras neuronas y deterioran nuestra capacidad para aprender y memorizar. Número 2. Azúcar dañino. Los excesos de azúcar están ocasionando problemas serios para nuestra salud. Por ejemplo, inhibe el sistema inmunológico, debilita la vista o contribuye a la obesidad. También no solo eso, sino que su consumo prolonga, afecta nuestro cerebro, causando problemas neurológicos, dificultades de aprendizaje y memoria. Esto es lo que concluye un estudio que se realizó en Journal American Medical Association. Además, los investigadores concluyen que los participantes de su experimento que consumieron entre 17 a 21% de calorías en azúcares, presentaban un mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Número 3. Los refrescos. Los refrescos tienen un altísimo contenido en azúcar. Por ejemplo, la cola, contienen cada lata de 330 ml aproximadamente 39 gramos de azúcar, por lo cual es equivalente a casi 10 terrones de azúcar. Aunque su consumo esporádico de estas bebidas no producen ningún daño para nuestra salud, el consumo prolongado y excesivo puede ser letal. Además, los efectos negativos para nuestro cerebro que provocan el azúcar y se han complementado en el punto anterior. Los refrescos son puestos para prepararse que contienen ácido aspartico y femilanina, sustancias que causan daños a las células cerebrales, tumores cerebrales y elevan la acidez en la orina, creando su estabilidad en la infección en el trato urinario. Por otro lado, distintos estudios han demostrado que los refrescos light con contenidos de sustancias de azúcar hacen que aumenten las posibilidades de sufrir daño cerebral, pérdida de la memoria y confusión mental con el paso de los años. Número 4. Comida basura. Los distintos medios de comunicación nos advienten de la peligrosidad de incorporar estos alimentos a nuestra dieta. Pero es cierto que cada vez que hay más y más acceso a este tipo de productos, las investigaciones han demostrado que su consumo prolongado afecta nuestro cerebro y causa cambios químicos en este, y ya han llegado a provocar ansiedad y depresión. La comida basura se convierte en una droga. El abuso de estos alimentos tiene un efecto en el área del refuerzo y, por tanto, en su producción de potamina. Este neurotransmisor participa en la capacidad de aprendizaje, la motivación o la memoria. Número 5. Grasas saturadas. El consumo de alimentos con alto contenido en grasas saturadas ha aumentado en las últimas décadas, provocando que aumente en los casos de obesidad y problemas asociados a esta condición. No obstante, una investigación realizada por Número de Olmon y Mariano Ruiz Gallano en la Universidad de CEU, San Pablo, y presentada en el Congreso Anual de San Francisco, han concluido que las dietas ricas en grasas saturadas no son solo un problema para nuestra salud física, sino que causan trastornos alimentarios, enfermedades metabólicas, cardiovasculares y un riesgo para el desarrollo cognitivo, sobre todo relacionado con la memoria. Número 6. Los alimentos procesados y precocinados. Los alimentos procesados cumplen la mayoría de las características negativas que hemos comentado en los puntos anteriores. Contienen alto contenido de azúcar, frutosa, sodio, aceites hidrocinados y, por tanto, estos alimentos pueden dañar la salud del cerebro. De hecho, la comida procesada o petrocinada afecta el sistema nervioso central y eleva el riesgo de desarrollar un trastorno neuronegativo como la enfermedad de Alzheimer. Número 6. El alcohol. El alcohol es conocido comúnmente como una de las bebidas que aportan nutrientes, pero sí calorías extras a nuestra dieta. Junto al tabaco, es una de las sustancias más consumidas y a la vez nocivas para nuestro organismo. Los daños al consumo excesivo de alcohol son muy conocidos, pero recientemente un grupo de investigadores de la Universidad de París y la Universidad de Nottingham han identificado daños causados a nivel cerebral. El alcohol provoca que las arterias de la zona petrocentral del cerebro, una región que controla las funciones ejecutivas tales como la planificación y el diseño de estrategias, la memoria de trabajo y la atención selectiva en el control de conductas, además de otras áreas relacionadas con distintas alteraciones con el comportamiento y el funcionamiento del motor. Antes de continuar, sería bueno que compartas esta información con tus familiares y amigos. Puede que de esta manera ayude a otras personas con esta fabulosa información. Además, me gustaría que dejaras una bandera con tu país para saber de qué parte del mundo nos estás viendo. 7. Cafeína. Tomarse un café por la mañana en la oficina no es nada malo, porque puedes ayudarnos a estar un poco más alerta y llevar a cabo nuestras tareas con mayor concentración. Ahora bien, si se abusa de esta sustancia, tiene un lado negativo. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos afirma que 600 miligramos de la cafeína al día pueden provocar dolores de cabeza, elevada la ansiedad y provocar distintos trastornos del sueño. El desecho de la cafeína puede causar distintas consecuencias como la confusión y más a largo plazo, problemas cardiovasculares e incluso ictus. El atún. Es cierto que el atún es un gran alimento porque aporta una gran cantidad de proteínas, además de ácidos grasos como el omega 3, y es por eso que la sociedad dominicana del corazón recomienda consumirlo dos veces por semana al menos. No obstante, el atún de ojo grande y el atún blanco son ricos en mercurio, por lo que su consumo excesivo puede provocar una aceleración en el deterioro cognitivo. Número 9. Alimentos salados. Los alimentos salados, como las patatas fritas, en bolsa provocan serios riesgos para la salud, por ejemplo, la hipertensión arterial. También es poco recomendable su consumo para la pérdida de peso, porque el exceso de sal es responsable de la retención de líquidos. Estudos recientes afirman que además de la sal, afecta nuestra inteligencia y perjudica nuestra capacidad para pensar. Esto es lo que explica la universidad pública en la revista Neurologic, pues las dietas que contienen un alto contenido de sodio se asocian a problemas del corazón y provocan que el deterioro cognitivo sea más acelerado. Número 10. Endulcorantes artificiales. Muchas personas sustituyen el azúcar de mesa por otros endulcorantes para tomar el café, pensando que son productos saludables. Lo cierto es que su consumo prolongado puede ser igual de negativo que el producto que pretenden sustituir, pues los endulcorantes pueden provocar daños cerebrales y problemas con la capacidad cognitiva. Y a pesar de que estas personas piensen que le hacen un favor a su cuerpo porque consumen menos calorías de azúcar, a largo plazo las consecuencias son igual de perjudiciales para su organismo, puesto que los sustitutos contienen conservantes, colorantes y otros ingredientes que aportan sabor o textura y a la vez consecuencias perjudiciales para nuestra salud. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco mucho, y me gustaría que dejaras un emoji con la fruta que más te gusta. Así sabrás que eres uno de los que llegas hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video, y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.